Y tal vez me sorprenda como un nuevo amante Entiende que Quiero serte sincera, me mueve la piel No puedo ser de nadie aunque no suene Hoy me tocó perder Yo no sé Quiero serte sincera, me mueve la piel No puedo ser de nadie aunque no suene bien Hoy me tocó perder Yo no sé No sé No sé Cadena de la En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y en las nubes la lluvia Y en las nubes la lluvia